Sean bienvenidos al capítulo de la suerte de Lucky 7 con el resumen de las noticias deportivas más destacadas de la semana en la plataforma que hace la diferencia Master B365. Siempre te da más. Comenzamos y estamos al día. Damos inicio con la NBA porque de los eventos deportivos, la serie está a top. Y es que los boxeos de Milwaukee igualaron la serie A2 en la gran final al derrotar en el cuarto juego 109x103 a los Phoenix Sun. Actuación heroica de Chris Middleton con 43 minutos en cancha tuvo registro de 40 puntos, mientras que Giannis Antetokounmpo aportó a la causa 26 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias. Los de Wisconsin hicieron respetar la localidad. Y ahora regresa Phoenix donde se disputará el sábado 17 de julio el quinto de la serie para luego regresar el martes 20 de julio a Milwaukee por el sexto juego. De existir un séptimo, como este capítulo, sería en Phoenix en una semana el próximo jueves 22 de julio para conocer al gran campeón de la final de la NBA. El domingo 11 de julio dejó dos campeones europeos, el Servio Nova Djokovic y la selección italiana. Comenzamos con el número 1 del tenis, quien ganó su sexto Wimbledon en los campos de Londres y con el regreso del público a las canchas después del COVID-19. Djokovic se llevó la gran final al vencer al italiano Matteo Berrettini 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. El Servio igualó la inmensa marca de 20 Grands Epsiland que comparte nada más y nada menos que con Roger Federer y Rafael Nadal. Ese domingo igual, Italia quedó como campeona de Europa y se encuentra invicta. La Azurra le ganó a Inglaterra en la final de la Eurocopa en el corazón de Londres-Wembley tras quedar empatados 1-1 en 120 minutos. Y en la tanda de penales de infarto, Donnarumma se erigió como héroe tras 53 años y Italia consiguió de nuevo una Eurocopa. Los que disfrutamos de ese partidazo que Inglaterra arrancó ganando y que Leonardo Bonucci empató en el 67, valió más que la pena todo el evento en general y dos grandes equipos que de seguro vamos a ver en el Mundial de Qatar. El día sábado 10 de julio se disfrutó de esos partidos que a los que nos gusta el fútbol siempre hay que darse el gusto de ver por la historia que se registra en ellos. Argentina-Brasil, el superclásico del mundo en la gran final de la Copa América. También el sábado pero en la noche, en la UFC, el irlandés con Norma Gregor sufre una fractura de tibi peronés, lo que lo lleva a perder una nueva pelea, esta por knock-out técnico y que deja dudas sobre su futuro en el deporte. En el primer round de su tercer combate frente a Dustin Poirier, pelea de peso ligero del irlandés literalmente se quebró. Desde lo alto de la UFC respaldan a la leyenda y dejan saber que cuando Conor vuelva a estar en forma, habrá más peleas sobre la mesa. ¡Seguimos! Argentina se consagró campeona de América en el maravilloso estadio de Maracaná. La Biceleste hizo historia tras vencer 1-0 a la favorita del torneo Brasil y levantar su trofeo número 15 del Sertán. El gol vino por obra de arte del Angelito Di María, quien la picó, sobre el portero de la verdamarela Allison, que no tuvo nada que hacer a los 22 minutos del primer tiempo. Al sonar el pitazo final, todos los jugadores fueron a abrazar a su capitán, Lionel Messi, quien por fin lograba ese tan anhelado campeonato con sus elecciones mayores. Messi no se perdió ni un partido, jugó todos los minutos y se llevó el premio al mejor jugador del torneo y goleador. Y tras 28 años de su último galardón de América, Argentina, gracias en aquel momento a los dos goles de batigol frente a México en la Copa América-Ecuador 1993, repitió como el campeón de América en la edición 2021. El podio queda con Argentina primera, Brasil segunda, Colombia tercera y Perú cuarta. El día viernes, Colombia se llevó el tercer lugar en un partidazo cargado de emociones hasta el final y más allá. Con gol de Luis Fernando Díaz, esas sorpresas del torneo en el minuto 94, para así evitar la tanda de penales y relegar a Perú al cuarto lugar. Perú inició ganando con gol de YouTube en el minuto 23 y Cuadrado le dio el empate a Colombia con un pase gol de su portero, que así daba vuelta el partido y lo demás es histórico. Se vienen los Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputarán entre el 22 de julio y el 8 de agosto. Deportistas élites de todo el mundo, los que se clasificaron se darán cita en las Olimpiadas, que aún no contarán con público presente. Dentro de las disciplinas que vamos a apreciar están fútbol, béisbol, natación, boxeo, voleibol, judo, remotecuando, tenis, tenis de mesa, volei de playa, baloncesto, esgrima, triatlón y muchos más. Que así como Master Beds 365 siempre te da más, los deportistas también darán su máximo potencial. Te invitamos a seguirnos en nuestras plataformas. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!